Del poemario, cincuenta años, cincuenta poemas, de Antonio Carlos Santos, Aunque te haya sido, haré de ti. Aunque te haya sido, haré de ti primera palabra en la sombra de las gotas de mi fuente. Haré de ti un mar sin sed y el eterno respirar de la lluvia fresca y de las azucenas coloridas. Aunque te haya sido, haré de ti la sangre que danza y me equilibra las venas, el eco de mi inquietud, la mortaja de los sueños, y te cogeré las llamas más allá de los sentidos, tan lejos como mi horizonte en el tálamo donde hicimos cosas prohibidas. Y aunque te haya sido, estás en mi piel por los caminos que recorriste con tus manos en mi cuerpo. Cuántas noches te lloré con la prisa de recuperar el tiempo. Aunque te haya sido, permanezco abrazado al aire que respiras, y te respiro en el sueño de las noches.